¡Sumbo! ¡Sumbo el sabor! ¡Ey! Conozco una negra que las hablo, que las hablo Que la bailando, que la sablo, que a gozando Que la sablo, que a rompeando Conozco una negra que las hablo, que las hablo Que bailando, que las hablo, que a gozando Que las hablo, que a rompeando sus caderas Pero mira, esa negra que era la cena toca Sus caderas a moverla de provocar Y no para, y no para de bailar Pero mira, esa negra que era la cena toca Sus caderas a moverla de provocar Y no para, y no para de bailar ¡Ey! ¡Ey! ¡Sumbo! Conozco una negra que las hablo, que las hablo Que bailando, que las hablo, que a gozando Que las hablo, que a rompeando Conozco una negra que las hablo, que las hablo, que a gozando Que las hablo, que a rompeando sus caderas Pero mira, esa negra que era la cena toca Sus caderas a moverla de provocar Y no para, y no para, y no para de bailar Pero mira, esa negra que era la cena toca Sus caderas a moverla de provocar Y no para, y no para de bailar ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Con eso no vale el muñeco! ¡Sopa el saborcito y la canela, señor! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Qué! 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 ¡Eh! 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 Gracias por ver el video.